Hola, bienvenidos a luchando contra la gastritis. Esta semana vamos a preparar recetas de navidad vegana. En este video les voy a enseñar a preparar una ensalada de quinoa navideña. Esta ensalada es una deliciosa mezcla de colores, sabores y texturas y tiene un toque dulce, por lo cual es ideal para estos días festivos. Además, es muy fácil de preparar y libre de gluten. Vamos con la receta. Empezaremos con la preparación de la ensalada. La base de esta ensalada es obviamente la quinoa. Vamos a usar quinoa que ya esté previamente cocida. Para darle un toque de frescura a la ensalada necesitaremos espinaca picada finamente y perejil también picado finamente. La consistencia crujiente se la darán las nueces de pecan y la manzana roja le dará un toque dulce, mientras que la calabaza de castilla horneada le dará un toque de suavidad. Y los arándanos deshidratados van a complementar toda esta mezcla deliciosa de sabores. Una vez que la ensalada esté lista prepararemos el aderezo. La base del aderezo será el tahini. El tahini es una pasta de semillas de ajonjolí muy utilizada en la cocina del Medio Oriente. Para darle un toque dulce necesitaremos una cucharada de miel de maple pura. Y un chorrito de limón para darle un ligero toque de acidez, pero no se preocupen porque no les va a quedar ácido. Y lo mezclamos perfectamente. Como pueden ver queda muy espeso, es por eso que necesitamos agregar agua. Vayan agregando agua poco a poco, hasta que obtengan la consistencia deseada. Ya verán que esta receta es súper fácil de preparar. No olviden suscribirse a este canal, darle manita arriba y activar la campanita de notificaciones para ver más contenido. Y les dejo el link de otro video con una receta vegana para navidad. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.